y que nos encontramos en el lidl desde el viernes 30 de agosto pues por ejemplo estas chaquetas colegiales de niño por 6 con 39 también nos encontramos de lupilú estos pantaloncitos de chándal ya sabéis que lupilú es la tallita pequeña del lidl por 3 con 19 de pepers pues también nos encontramos estas sudaderas infantiles mirar qué bonita está por ejemplo en tonos azul marino y blanco por 3 con 99 también nos encontramos con estas sudaderas de lupilú que también está muy bien por 3 con 19 también estos conjuntos de lupilú de niña o niño dos camisetas 3 con 99 esta chaqueta de pepers qué bonita es de punto mirar la gris en rosa también la vía en negra por aquí la sacamos muy bonita también así cortita 3 con 99 también con estas chaquetas colegiales lupilú de niña antes vimos de niño ahora de niña también por 6 con 39 pijamitas de mickey mouse de los minions por 9 con 99 con estos legends de la patrulla canina por 3 con 19 también nos encontramos con pijamitas de pokémon ahí los vemos por 5 con 59 y los vemos por 5 con 59 más pijamitas también no perdón sudaderas de mickey de mini mirar qué bonitas 6 con 39 más camisetas también nos encontramos por aquí por 3 con 19 y calcetines como vemos aquí de pokémon 2 con 39 pues también nos encontramos con más calcetines ya veis por aquí esto es ya más de los chicos de la casa por cuánto 1 99 y 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 i y y